qué tal queridos amigos estamos aquí en Vilar y en Bucú Paraguay con mamá qué tal cómo estás? todo bien, un domingo más día lluvioso con lloviznas y bueno vamos a tratar de hacer alguna canción para la gente que siempre pide a ver si te acuerdas de esta canción mamá es un falsencito, es un fals una estrellita lejana paseando en la tierra llegó dice que quedó nuestra capa para hacer las manitas menor es como una muñecita que ya dice papá y mamá ay qué linda muñeca rosada y como un pinto de hadas levanté a mi hogar jugaremos conmigo a la ronda y a la ronda por leche me quiero casar estrellita y amorosa el encanto de papá y mamá estrellita no te aleje que nosotros ya nunca ganarás muy bien, muy bien, muy bien fuertes los aplausos muchas gracias muchas gracias es